Bueno, aquí una nueva propuesta para terminar a tu pareja. Si ya hiciste de todo, intentaron de todo y no, no más no funciona la relación y ya quieres terminarla o terminarlo, esta es una propuesta. Este mensaje es más dirigido a las personas que ya tienen más como que un desarrollo personal, que ya tienen como una práctica en la individualidad y que tu pareja no quiere jalar contigo, no te acompaña, porque todavía no es su tiempo, no es su momento, lo que sea. Entonces es muy sencillo, se hace una propuesta en la que se le explica a esa persona ya no voy a estar contigo si no me das más libertad, es decir, si quieres que esté contigo va a haber más libertad. Por ejemplo, si yo quiero ir a la playa, no sé, con mis amigas, con mis amigos, voy a ir a la playa sin darte explicaciones, simplemente voy a decir ese día no puedo, voy a ir a la playa, lo que sea, pero ya no doy explicaciones de por qué no te considero, porque simplemente ya ven el paquete que yo quiero ser libre, quiero tener una relación sin que fuera como mamá y papá. Esa es la propuesta que puedes hacer. La otra es que también puedes decirle, si quieres estar conmigo vamos a estar en este camino de más libertad, sin menos exigencias, de hecho sin exigencias, mejor dicho, y sin pues como esperar nada a cambio, simplemente disfrutar. Y con lo que tenemos trabajamos. Por ejemplo, doy otro ejemplo que podría ser es, quieres, no sé, ir a bailar, quieres ir a una nueva actividad, lo invitas, pero si no quiere ir, no pasa nada, pero si va y va nada más por compromiso, por estar contigo, sin entender el mensaje de que solamente vamos a ser más individuales, pues se les da las gracias. Entonces, si esa persona no te, no te, no se mete en tu camino, él mismo se va a dar de baja. Él va a decir, sabes que no puedo, porque tú lo que buscas es otra cosa y yo no puedo adaptarme a tus necesidades, entonces pues cumpliste tu misión, que era terminarlo. Aquí había dos objetivos, uno, terminarlo. Si no se terminaba la relación, bueno, entonces iba a modificarse la relación y te iba a favorecer a ti. Entonces, ganar, ganar. Espero que te funcionen. Saluditos.